Ya se encuentra con nosotros doña Georgette Herrera, experta en jardinería de viveros Campo Verde. Nos visita hoy en la casa de Bienvenida a la Mañana. ¿Qué olores más ricos los que ha traído hoy, doña Georgette? Me siento, de verdad, gracias. Bien, gracias a mí por estar siempre aquí pendiente del programa. Gracias, gracias doña Georgette por asistir aquí. Háblenos un poco de lleno, entremos. Huele tan rico, me siento... ¿Cómo le digo? Me recongesionaba la gripe. Claro, por cierto, ¿sirve para ese tipo de cosas, de verdad? Sí, es porque son, por eso llaman hierbas aromáticas. Sí, yo me siento en el supermercado, exactamente en el lugar donde venden todas estas, el tomío. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Este qué es? Ese es romero. Romero, tomío. Tomío, albahaca y orégano. Albaca y orégano. Orégano, orégano. Ya decía yo que me sentía como en un restaurante italiano, ¿verdad? Que usan mucho la albahaca y el orégano. Sí, lo usan mucho porque ellos, pues usted sabe, ¿verdad? Que las pizzas y todo lo que es espagueti y todo eso, pues se le da otro toque a la comida. Doña Georgette, dígame una cosa. La función, digamos, principal para nosotros con el tema de las plantas aromáticas solo es para cuestiones que nos sirven para ciertos alimentos o para muchos alimentos o también sirven para darle ese buen olor en las casas o en los jardines. Bueno, usted pone estas hierbas y eso, pues, se siente el aroma y en veces hasta medicinales son también, nos ayudan porque estos son, nos ayudan a purificar nuestro cuerpo y todo eso, ¿verdad? Y usted, que hasta, bueno, da sábina y todo eso que son, hasta inventan champú de todo, ¿verdad? Por supuesto. Porque son bien, son bien, son bien, son fuertes. Claro, claro, tienen muchas propiedades, por supuesto. Doña Georgette, dígame una cosa, ¿no es necesario ya estar comprando en el supermercado todas estas hierbas aromáticas? No, ya no. ¿Nosotros podemos sembrar en casa todas estas plantas? Todas estas plantas, iba a traer chilitos, pero no me, no, ya no cabían en la macetera, pero sí, uno los puede plantar, usted puede hacer su propio jarriate, por eso traje esta macetera, porque ustedes pueden poner las cuatro variedades en un solo macetero y van directamente al sol también. Qué bien. Si no lo vayan a poner en sombra, porque fracasan y con poca agua. ¿Por qué? ¿Y dan, dan su fruto, digamos, rápido? Súper, súper, crecen rápido y se ve, tienen abundante follaje, ustedes pueden ir cortando lo necesario y ustedes van condimentando sus alimentos en sus casas. Cosas, cosas que no debe de hacer una persona que quiere comprar plantas aromáticas o que va y compra las plantas aromáticas, a la hora de sembrar y todo eso, errores que no debe cometer la persona. Primeramente, un buen suelo, después ponerlo directamente en el sol y poca agua y estarlo fertilizando y siempre tenemos que tener en cuenta las pesticidas, ¿verdad? Tenemos que ser muy cuidadosos porque hay unas que son muy fuertes, son demasiado fuertes, entonces tenemos que usar, ¿cómo decir? Pesticidas suaves porque hay unas que son demasiado venenosas para nuestro organismo, ¿verdad? Por supuesto. Digamos, en el vivero yo tengo eso siempre, ¿verdad? No es cierto, no lo consumo yo, ¿verdad? Pero uno tiene que ser bien consciente con el cliente y tratar de ponerle fertilizantes o los pesticidas que vamos a usar tienen que ser moderadamente tóxicos. Por supuesto. No tan tóxicos porque eso trae muchas cosas, ¿verdad? Enfermedades y todo eso, porque ahora en día se dan. Dígame una cosa, doña Georgette, ¿es caro comprar y sembrar en nuestras casas estas plantas aromáticas? No, son bien, están al alcance de todos los bolsillos. Sí, está bien. Y viera cómo la gente, bueno, nosotros toda la entrada la tenemos llena así, ya hemos hecho varias tarimas con todas las mismas variedades. Tenemos el anís, el huevo, tenemos unas albahacas con pimienta y albahaca y pimiento también, que son nuevas variedades. Hemos traído una gama de variedades para que a ustedes, pues, los que les gusta cocinar, qué mejor que comprar su propia hierba y tenga su propia hortaliza, ¿verdad? Qué rico, qué rico huele esto, que le encanta tanto a mi mamá, doña Georgette. Rápidamente, para la gente que la quiere ubicar y quiere comprar plantas aromáticas, sembrar en su casa, ¿cómo la puede ubicar? Bueno, Viveros Campo Verde está ubicado en la primera calle, en la 23 avenida. Ahí estamos en el 96, 93, 51, 85, ahí estamos pendientes de toda la llamada de usted, ahí le damos lo que ustedes necesitan, el asesoramiento gratis y todo lo que usted ocupa para su jardín. Qué tremendo gusto, comenzamos la entrevista con doña Georgette aquí a mi lado, doña Georgette ya va por allá. Ya voy lejos. Señoras y señores, vámonos en este momento, la despedimos, gracias. Sami, la otra semana vamos a hablar de las Pascuas. Ah, muy bien. En Navidad. Aprovechando que se viene la Navidad, para que no se lo pierda, el próximo miércoles se va a encontrar con nosotros. Claro, porque la gente es un show, fracasan, entonces vamos a darle los tics para que ustedes las mantengan bien. Bien, bien, enhorabuena, doña Georgette Herrera en la casa, bienvenida a la mañana, vámonos a chambrear antes de irnos, lo último en la farándula.